De acuerdo, ¿por qué no se dobló la película de Bob Esponja en México? ¿Hablas en serio, Bill? ¿Acaso crees que no leo la doblaje Wiki? Hasta la pregunta ofende, tarado. No, porque si realmente ofendiera ya te hubieras ardido. Solo estoy calentando, así que contesta la maldita pregunta. Por la huelga de actores, en 2005 no se pudo doblar. ¿Ah? ¿La huelga? ¿Dónde se dobló el hentai, darling? Sensaciones sónicas, suic-sin. ¿Quién ha doblado más veces a Leo DiCaprio? Esa lo sabe cualquiera, granuja. Pepe Toño Macías, dime tres nombres de Wolverine en latino. Aguja dinámica, guepardo y glotón. ¿Quiénes arruinaron los doblajes de Cartoon Network? Los Urbán, dime dos voces buenas de Batman. Sergio Gutiérrez y Fran Maneiro, que en mi opinión Héctor Indriago lo hace bien, aunque suene raro. Primer voz de Mickey Mouse. Edmundo Santos, ¿quién estafó a los inuyashos? Gabriel Gama, dime quién puso cámaras en los baños en su estudio. El Punco, ¿por qué metaron a Ocio? ¿En Face o en X? Facebook. Un post de Lalo Garza, ¿quién cambió el elenco de Scooby-Doo actualmente? Carla Castañeda. Oigan, yo, yo tengo una buena. ¿Quién dice? Hay mucho gay. ¡Ah!